Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición informativa de hoy viernes 7 de diciembre. El Ayuntamiento ha pagado dos nóminas a los trabajadores municipales. Así se cumple lo informado y lo adelantado por el alcalde, Juan Manuel Valle, el pasado 20 de noviembre en una asamblea con los trabajadores del consistorio. Pues esta será una de las noticias que forme parte de nuestro informativo de hoy. Hay más asuntos, como siempre, algunos de ellos se los adelantamos en titulares. El Pleno del Ayuntamiento vota a favor de poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en Idelpa tras los resultados de la auditoría llevada a cabo en la empresa pública. El Partido Popular critica el recorte de la Junta en las transferencias a las corporaciones locales para políticas de discapacidad. Además, asegura que Los Palacios sigue teniendo problemas de accesibilidad. José Hidalgo destacó en su exaltación la importante labor que desempeña los campanilleros de Los Palacios. También ofreció referencias históricas sobre el origen de los coros y la procedencia de los villancicos. Y en deportes, la agrupación deportiva Mosqueo pierde 3-2 en Bellavista tras ir ganando 0-2. Los Palacios recibe este domingo al líder, el Morón. La Liara visita al Villanueva. El Trobal golea al Almencilla. Y el Demo al Maribáñez. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha efectuado hoy el pago de dos nóminas a los empleados municipales, tal y como adelantó el alcalde Juan Manuel Valle en la Asamblea con los trabajadores del consistorio el pasado 20 de noviembre. Esta misma mañana, el alcalde Juan Manuel Valle, junto al diputado provincial y también delegado municipal de urbanismo, Manuel Vegines, ha tenido que desplazarse hasta la Diputación de Sevilla para que, finalmente, se realizara la transferencia de los fondos extraordinarios de anticipos reintegrables que el consistorio solicitó a la entidad provincial. Con el pago de estas dos nóminas, las correspondientes a los meses de agosto y septiembre, el alcalde cumple con el compromiso adquirido en la Asamblea con los trabajadores municipales el pasado 20 de noviembre. Yo espero que la Diputación cumpla las previsiones, porque además lo ha hecho público el presidente de la Diputación y hasta ahora cabe que lo ha hecho público, se ha cumplido. Y si eso es así, pues a final de noviembre, el primero de diciembre, podremos atender el pago que se os está diciendo hoy aquí y que nos vendrá muy bien a toda la plantilla del Ayuntamiento, porque sabéis que el equipo de gobierno cobra cuando cobra la plantilla, exactamente igual. El Pleno del Ayuntamiento Palacigo decidió por mayoría, con los votos a favor de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Andalucista, ya que el Partido Socialista se abstuvo, poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en Idelpa tras los resultados de la auditoría llevada a cabo con la empresa pública. Fue en el Pleno Extraordinario del pasado miércoles 5 de diciembre donde se dieron a conocer los resultados de la auditoría llevada a cabo en la empresa pública Idelpa. Según el estudio, la Sociedad de Iniciativas de Desarrollo del Ayuntamiento de los Palacios se encontraba en una situación económica comprometida al menos desde 2008. Pese a que la contabilidad oficial refleja que ese año cerró con un déficit de 600.000 euros, el estudio revela que fue casi el doble con las deudas y gastos con proveedores no contabilizados, que fueron aumentando y han aflorado ahora con el concurso de acreedores y la auditoría iniciadas por el nuevo Consejo de Administración. En total han aparecido 2,6 millones más que se sumarían a los 20 millones y medio de deuda reconocida. Seguimos con otros asuntos. El Partido Popular ha celebrado una rueda de prensa en la que su concejal en el Ayuntamiento Palaciego, María José Cangarguelles, ha hecho referencia a los avances conseguidos en materia de integración de las personas con discapacidad y lo mucho que queda aún en pleno siglo XXI por conseguir. La concejal popular ha criticado los recortes de la Junta en las transferencias a las administraciones locales para políticas de discapacidad y asegura que los palacios siguen teniendo problemas de accesibilidad. Desde el Partido Popular queremos agradecer la gran motivación, las ganas constantes de trabajar y la importantísima tarea que asumen y llevan a cabo todas las asociaciones de este colectivo, tanto en nuestro pueblo como en las restantes poblaciones. Andalucía cuenta con 59 centros de educación especial, 43 son de titularidad privada y 16 de titularidad pública. En Andalucía existen 17.621 plazas en centros para personas discapacitadas, cuando hay 716.000 personas que poseen discapacidad. Por tanto, la cobertura que poseemos en Andalucía no podemos nada más que catalogarla de pésima y mediocre, ya que no supera ni un 2,5%. Con estos presupuestos que está elaborando la Junta de Andalucía para 2013, este colectivo vuelve a sufrir también un nuevo baraparo, ya que las transferencias a las corporaciones locales para políticas de discapacidad sufren un recorte de un 51%. Un problema muy importante que poseemos en los palacios, en nuestro pueblo, son los grandes inconvenientes de accesibilidad que poseen muchas personas con discapacidad para poder moverse libremente, con toda libertad, por las calles y avenidas de nuestro pueblo. Somos un pueblo con significativas barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte. Y no nos vamos a ir muy lejos para criticar a empresarios o comerciantes, cuando los primeros que incumplen la normativa de accesibilidad son los edificios públicos de nuestro ayuntamiento, la biblioteca, la Casa de la Cultura y, mismamente, el propio consistorio. A través de un acuerdo plenario se consiguió, por unanimidad por todos los grupos políticos, la creación de una comisión de accesibilidad, con el fin de eliminar y condicionar nuestro pueblo a esta accesibilidad para todos. Desde el día 29 de mayo de este año no se ha vuelto a convocar esta comisión, hace más de seis meses, y esperamos desde el Partido Popular que en breve se vuelva a convocar. Ya que estamos muy descontentos con la última reunión que hubo con esta comisión, ya que no se nos aportó que se hubiera trabajado en demasía con la eliminación de barreras arquitectónicas. No solamente el Grupo Popular se encuentra en descontento con esta comisión, sino que también nos lo hacen llegar a través de la revista que saca Adifipa en esta semana grande para ellos, reprochando de que ha sido una comisión donde ha habido muy poco fruto. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Cambiamos de asunto. La Capilla de la Aurora acogió la cuarta edición de la exaltación al campanillero, que corrió a cargo de José Hidalgo Fernández. Se trata de un acto organizado por la Asociación Cultural Pasión por la Navidad y el coro de la Veracruz, que contó con la participación del resto de campanilleros de nuestra localidad, así como con la Escolanía de los Palacios. Con los sones del coro de Nuestra Señora de las Nieves, el más antiguo de la localidad, comenzó la cuarta exaltación al campanillero, organizada por la Asociación Cultural Pasión por la Navidad y el coro de la Veracruz, que tuvo lugar ante una abarrotada Capilla de la Aurora. El exaltador José Hidalgo fue presentado por su sobrina y aijada, Ana María Ponzi Hidalgo, que destacó que su tío era una persona activa y dinámica, siempre presta a ayudar y participar en todos los actos, eventos y fiestas que se celebran en la localidad. Y el pueblo se enternece, y llegó la Navidad, y la voz al campanillero José Lito se la pondrá, porque este es su momento y la exaltación resaltará la historia y su vivencia y los cantares llegarán. Vamos, que aquí os lo dejo, que seguramente esta noche dará un espectáculo, como dice mi abuelo Manuel, y vosotros los coros le ayudaréis a buen seguro. Muchas gracias y buenas noches. Durante la exaltación José Hidalgo hizo continuas referencias históricas sobre el origen de los coros de Campanilleros y sus cánticos, los tradicionales villancicos, muy asociados a los distintos palos del flamenco. El exaltador tuvo palabras emotivas para muchos coros de nuestra localidad, así como algunos de sus miembros, y resaltó la importante labor que desempeñan cada Navidad. Nuestros coros han participado en todo acontecimiento navideño, han ganado concursos, encuentros, han sido y seguirán siendo protagonistas de actos benéficos, programas de la televisión, pregones, exaltaciones, procesiones y misas de Navidad de nuestras capillas y parroquias. Han grabado CDs con los que han comprado sus instrumentos o para destinarlos a obras sociales, construcciones o reconstrucciones de templos. Pero si hay algo que les hace disfrutar es cantar en las frías noches de invierno, cuando los vecinos algunos ya con sus trajes de dormir salen a recibirlos al gran salón de las estrellas que son nuestras calles y plazas. También han llorado y se han emocionado en sus visitas a los hospitales y a los asilos de la comarca. No es cierto que durante estos días estamos vistiendo nuestras ciudades, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros corazones de vestidos pomposos, de comidas extravagantes, de fiestas esplendorosas para recordar precisamente a los abandonados, a los hambrientos, a los excluidos, a los que no tienen sitio la precariedad y la miseria de sus vidas y en el mundo en que viven. Y por cierto, ¿no celebramos durante estos días el nacimiento de Jesús que vino al mundo exento de toda riqueza y cuyo gran cometido fue su gran poder de ser pobre entre los pobres? Caridad que baña Andalucía como lo hace el Guadalquivir Río de Vida para el año mundial de la fe en la ciudad eterna de María, en estas tierras del vía cruz y eterno que es tu Sevilla. A cambio, Virgen Inmaculada, te he traído las voces blancas chiquitas pero divinas de la Escolanía de Enrique Cabello. Te he hecho un rosario de perlas, Virgen Patrona y Alcaldesa Perpetua, con tu siempre coro de las nieves. Mi familia es más grande y campanillera hoy por ti y tu coro, Virgen de la Aurora, y te hemos ofrecido en sus voces nuestro mejor aguilando. Te he devuelto las voces maternales y siempre comprometidas con tu iglesia de las mujeres campanilleras de los palacios, para ti que eres rocío de la mañana. Le he robado la pluma de la inspiración al Maestro Juanchía para que la Vera Cruz de tu hijo siga siendo Virgen de los Remedios, el pastor de nuestras almas. A Nazaret le he pedido que nos mostrara el camino de la fe que tu hijo, Virgen de la Soledad, realizó por calidad y redención cargando con su gran poder la cruz de nuestros pecados. Para ti, Virgen de los Dolores, ¿qué puedo yo llevarte? Si hoy aquí en uno de los coros en el de la Aurora te ha cantado que en el próximo domingo pregonará tu maternidad y tantas veces por los palacios de Villafranca en su costal te ha paseado. Y déjame que sueñe, Virgen de los Ángeles, que nos unimos de nuevo para volverte a cantar con mis hermanos Sergio, Antonio, Miguel y Enrique Bernal, los pibes e ir a Jerusalén contigo. Yo quiero morir siendo un viejo campanillero del coro de San José y Virgen María, proclamando que eres la madre de Dios y mi Virgen de la Asunción. ¡Felices fiestas! A continuación, el presidente de la Asociación Cultural Pasión por la Navidad hizo entrega a la presentadora una pandereta a modo de obsequio. El delegado de festejos, José Antonio Barrón, hizo lo propio con el exaltador a quien dedicó unas palabras. Es solidario, sensible, buen conocedor de nuestras fiestas, de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Persona comprometida, alegre cuando hay que estarlo y serio cuando en la ocasión lo requiere. Por todo ello, tengo que trasladarle mis más sinceros felicitaciones por su exposición y creo que ha sido un excelente exaltador al campanillero, como estoy seguro que lo sería de cualquier evento relacionado con nuestras tradiciones. Por último, el exaltador volvió a agradecer a todos los coros de la localidad, así como a la Escolanía de los Palacios, su participación en este acto navideño. Y como hemos visto, la programación de Navidad, organizada por la Delegación Municipal de Festejos, ya dado comienzo, lo hizo de forma previa a esta exaltación. Lo hizo concretamente con la inauguración del Belén de la Hermandad de la Burriquita y la tradicional bendición de los Niños Jesús. Un acto celebrado en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, donde la delegación también hizo entrega de las placas a los belenistas. La programación navideña de los Palacios y Villafranca arrancó en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, con la inauguración del Belén de la Hermandad de la Burriquita en un acto que tradicionalmente también acoge la bendición de los Niños Jesús. El hermano mayor, Juan Salmerón, abrió el acto deseándoles a todos una feliz Navidad y un próspero año y animó a los vecinos a colaborar con las personas más necesitadas. Yo os invito a que todos nos vayamos acercando como podamos a nuestras cáritas parroquiales y que cada uno aportemos lo que podamos, que ellos sabrán cómo ayudar a los más necesitados. Porque os quiero recordar, por si algunos no lo sabéis, que Cáritas Parroquiales es la institución española que ahora mismo está ayudando más a los necesitados y se encuentra en todos los pueblos y en todas las ciudades de nuestro país. La Junta de Gobierno quiso hacer entrega a Patro y Lucre, dos vecinas de la barriada, un obsequio por haber montado el Belén de la Hermandad. Seguidamente, el vicario parroquial de Santa María la Blanca procedió a la bendición de las figuras del Niño Jesús. La imagen de Jesús en el pesebre nos ayudará a recordar los misterios que celebramos en estos días. Pidamos pues a Dios, Padre, que la contemplación de este Belén, de estos niños Jesús que habéis traído a la Iglesia para ser bendecidos, avive nuestra fe en su Hijo, que se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su vida. El delegado de Festejos, José Antonio González, agradeció la acogida una vez más de la Hermandad de la Borriquita, así como a todas las personas que con su trabajo, su cariño e ilusión han hecho posible este sencillo pero tradicional acto. También agradeció a las hermandades, coros de campanilleros, ampas y colegios de la localidad que junto a la delegación de Festejos hacen posible la programación navideña. Quiero agradecer hoy aquí públicamente a todos ellos y a las asociaciones, colectivos y entidades, el grado de implicación que han mostrado en todo momento con la delegación de Festejos. Además, quiero resaltar que en los momentos tan difíciles que estamos atravesando, el que la sociedad de nuestro pueblo haya mostrado siempre su lado más humano, proponiendo iniciativas para ayudar a los colectivos más desfavorecidos y que, por desgracia, lo están pasando mal. Iniciativas que nuestro ayuntamiento siempre ha acogido de buen grado y con las que se ha mostrado siempre dispuesto a colaborar. Hoy nuestra mejor oración debe ser la solidaridad con todos los pueblos oprimidos y con todas las personas que sufren la marginación social. A todas estas personas y a todos los aquí presentes, en nombre del equipo de Gobierno y muy especialmente en nombre de nuestro alcalde, Juan Manuel Valle, desearos feliz Navidad, felices fiestas y que el año venidero nos depare sobre todo mucha salud para seguir luchando contra la injusticia. A continuación, el propio delegado de Festejos, José Antonio González, junto con la delegada municipal de participación ciudadana Irene García, hicieron entrega de unas placas a las hermandades, parroquias, asociaciones, colectivos y particulares que han montado su tradicional Belén y que lo muestran a todos los vecinos que deseen visitarlos. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogió en la noche del miércoles las segundas Candelas de la Aurora, organizada por la Hermandad del Gran Poder de los Palacios. Este espectáculo navideño fue un éxito de público, cuyos beneficios se destinarán a sufragar los gastos de la segunda fase de las obras de restauración y rehabilitación integral de la capilla Nuestra Señora de la Aurora, un templo del siglo XVIII y sede canónica de esta corporación religiosa. ¡Vamos a cantarme que esta noche son las candelas de la Aurora! ¡A la rosa y a través! ¡Ya han salido las boberas! ¡Con las pizones vuelen! ¡Ya nació la primavera! ¡A la rosa y a través se andan a morir cuando salió Díaz de la URT! Este espectáculo navideño con aires flamencos, bautizado como Candelas de la Aurora, tuvo lugar en la noche del miércoles 5 de diciembre en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández de nuestra localidad. En esta segunda edición se contó con las actuaciones del coro parroquial infantil Nuestra Señora de las Nieves, los grupos Buen Provecho, Guajira y Son Así, el coro de Campanilleros, Nuestra Señora de Nazaret y numerosos artistas como Juan José de Horta, Alberto Ayala, Andrea González, Eli García, Lauren Fernández de Peñaranda, Isabel María Amador, Nieves Galván, Paqui Barea, Antonio Manuel Romero, Lole Martín, Ramón Clemente y Fernando Larios. Tras finalizar las actuaciones, el hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, José Muñoz, subió al escenario y dedicó unas palabras de agradecimiento tanto para el público asistente como a los artistas que han participado en estas Segundas Candelas de la Aurora por estar presentes en este espectáculo navideño. En este sentido, todos los artistas recibieron placas de agradecimiento por su participación en este evento de manos del hermano mayor. Estas Segundas Candelas de la Aurora fue un éxito de público y estuvo organizada por la Hermandad del Gran Poder de los Palacios, cuyos beneficios se destinarán a sufragar los gastos de la segunda fase de las obras de restauración y rehabilitación integral de la Capilla Nuestra Señora de la Aurora, un templo del siglo XVIII y sede de esta corporación religiosa. Antes de publicidad, algunos apuntes acerca de la programación navideña. Este próximo domingo, 9 de diciembre a las 8 y media de la tarde, la Capilla Servita tendrá lugar el décimo pregón de Navidad que correrá a cargo de Antonio José Pérez Murube. El lunes 10 de diciembre tendrá lugar el acto de bendición e inauguración del Belén de la Hermandad del Gran Poder. Será a las 9 de la noche en la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora. El montaje del Belén ha sido coordinado en esta edición por Juan Manuel González Cervera, que ha estado ayudado por el equipo de Priostía de la Hermandad. El acto contará con los sones de los coros de Campanillero José y María y Nuestra Señora de la Aurora. Bueno, pues continuamos con más asuntos. Entre ayer y hoy, numerosos vecinos y vecinas de los Palacios y Villafranca han asistido a la merienda de dulces típicos y tradicionales navideños organizada por la Parroquia del Buen Pastor. El objeto de esta merienda, que se ha ampliado hasta este domingo 9 de diciembre, es recaudar fondos para la construcción del nuevo templo parroquial, que por cierto ya se está ejecutando. En la Plaza de España, delante de la Plaza de Abastos, está teniendo lugar en estos días la merienda de dulces típicos y tradicionales organizada por la Parroquia del Buen Pastor. En esta merienda no faltan los pestiños, buñuelos, tortas, rostos de azúcar, entre otros productos, acompañados por un café o un buen chocolate. Y lo mejor, su precio, un euro cincuenta, el dulce y la bebida. Además, los vecinos que se acerquen hasta aquí pasarán una tarde entrañable y amenizada por villancicos y cantos de Navidad. Cabe señalar que los beneficios que se obtengan en la merienda, que concluirá este próximo domingo 9 de diciembre, irán íntegros para la construcción del nuevo templo parroquial, que ya se está ejecutando. En el antiguo Bar España, ubicado en pleno centro histórico de los palacios, tiene lugar durante estos días la muestra de venta de dulces artesanos que organiza la Hermandad de los Dolores de nuestra localidad. Se trata de dulces tradicionales realizados en distintos conventos de Sevilla. Los beneficios que se obtengan con las ventas de estos dulces se destinarán a la Bolsa de Caridad de la Hermanda Servita. Se trata de la misma muestra que durante estos días se expone en el centro de la capital hispalense, concretamente en el Alcázar. Es una iniciativa de la Hermandad Servita que pretende acercar esta gran variedad de dulces artesanos a los vecinos de los palacios y al mismo tiempo obtener fondos que irán destinados a la Bolsa de Caridad para las personas necesitadas de nuestro pueblo. Magdalenas, sultanas, empanadillas, coquitas de la Habana, dátiles de mazapán o tortitas, todos ellos elaborados de forma artesanal en distintos conventos de Sevilla, como el de San Clemente, Madre de Dios, el Socorro, San Leandro o el Monasterio de Santa Inés. Esta exposición y venta de dulces está ubicada en el antiguo Bar España, en la plaza del mismo nombre, en pleno centro histórico de los palacios y Villafranca, que en estas fechas acoge gran cantidad de transeúntes. El horario de la muestra, que estará abierta hasta el próximo domingo 9 de diciembre, será de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde ininterrumpidamente. Una gran oportunidad para adquirir dulces artesanos, típicos de la Navidad, a unos precios asequibles y sin necesidad de desplazamientos. A esta iniciativa de la Hermandad de los Dolores hay que añadir la ampliación de la sardina que este año se celebrará durante tres días, 14, 15 y 16 de diciembre, en las inmediaciones del pabellón cubierto José Moral, coincidiendo con la primera feria del deporte de nuestra localidad. Antes de conocer la información deportiva, recordarles que la Casa de la Cultura de los Palacios y Villafranca acoge hasta el 4 de enero de 2013 una exposición colectiva de artistas, en el que le unen un interés, ideas y sentimientos en común. En ella se encuentra con una muestra muy variada en cuanto a técnica utilizada, desde lo clásico de la pintura al óleo, sobre lienzo, hasta acuarelas, textura, etc. En esta exposición colectiva de pintura participan Catalina Trigo, Cristina Pons, Evaristo Hurtado, Florencio Luque, Marían Langenejer, Marisa March, María Ibarra, Milagros Reynoso, Patricia Cusadiano, Úrsula Walter y Victoria García de la Vega. El horario de visita será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Lo dicho, llega la información deportiva de la mano de nuestro compañero Manuel Parrales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Bueno, pues traemos bastantes cosas, porque hubo jornada para varios equipos ayer es jueves y la va a ver también el próximo domingo. Vamos, por parte, la agrupación deportiva Mosqueo jugó en Bellavista, ese partido que se suspendió hace un mes, precisamente por la lluvia. Y bueno, malas noticias para el equipo Palaciego, que terminó perdiendo por tres tantos a dos. Vamos a hablar de este partido también del próximo, porque sin descanso el domingo, la agrupación deportiva Mosqueo recibe al colista, el club deportivo Aral. La Unión Deportiva Bellavista y la agrupación deportiva Mosqueo disputaron ayer el partido que se aplazó por la lluvia hace un mes. El equipo Palaciego, en una sensacional primera parte, se marchó al descanso ganando por 0-2, con dos golazos de Troya y Lolo. Todo cambió en la segunda mitad, sobre todo cuando el árbitro del encuentro, Gamero Castro, acribilló a falta a los Palaciegos. El Bellavista aprovechó tres jugadas a balón parado para conseguir los tres tantos que le dieron la victoria. La agrupación deportiva Mosqueo, no obstante, no defendió bien en esa segunda parte, donde además sufrió la expulsión de su jugador Lolo. El próximo domingo, el equipo Palaciego recibe al colista de la preferente, el Aral, a las 12 y cuarto, con las bajas de Santos, Ángel y Juanito. Y ahora hablamos, como es habitual, de los equipos Palacios de Primera Provincial. Hay un partido que sobresale entre todos, por supuesto. Es el que van a disputar en el San Sebastián este domingo, los Palacios Club de Fútbol, que es tercero, y el equipo, el líder, la Unión Deportiva Morón, que tiene tres puntos más, desde luego que va a ser uno de los partidos de la temporada, diría yo. Y la Liara también juega a las 12, pero en Villanueva del Ariscal. El equipo Palaciego va a tratar de ganar su primer partido como visitante. En el municipal San Sebastián se va a disputar un partido entre los dos máximos favoritos al ascenso a la preferente, los Palacios Club de Fútbol, con 26 puntos, y la Unión Deportiva Morón, líder, con 29. En el equipo Palaciego, de momento, y a falta de un entrenamiento, no hay bajas, pero sí varios jugadores dudosos por pequeñas lesiones. Es un partido importante para ambos, ni mucho menos definitivo, pero el ganador saldrá muy reforzado, mientras que el perdedor dará un importante paso atrás, debido a la gran igualdad que existe en este grupo de primera provincial. Atlético Villanueva y la Liara Balompié disputarán un encuentro de gran importancia de cara a la permanencia. Los verdiblancos recuperan a Sergio Bernal para esta cita, en la que una victoria de la Liara le haría dar un gran salto en la clasificación y, por contra, una derrota le acercaría peligrosamente a la zona de descenso, en la que se encuentra precisamente el conjunto del Villanueva, de ahí la importancia de los tres puntos en juego. Por otra parte, la Liara busca en este partido su primera victoria como visitante. Bueno, y ahora hablamos también de los equipos palacigos de segunda provincial, que adelantaron sus partidos al día de ayer. O sea, tenían que haber jugado el próximo domingo, pero para estar libre de estas fiestas, la Unión Deportiva Atrobal llegó a un acuerdo con el Almencilla. Para jugar lo hicieron y ganó el equipo palacigo por cinco tantos a uno. No podemos decir lo mismo del Maribáñez, que jugó en San Jerónimo ante el líder, el Club Deportivo Demo. A pesar de no jugar mal, el Maribáñez terminó perdiendo por tres goles a cero. Tras seis jornadas sin conocer el triunfo, la Unión Deportiva Atrobal cedió un festín a costa de la Almencilla, al que le ganó por cinco goles a uno. La primera parte estuvo bastante competida, aunque con mayor dominio del Atrobal, que se marchó al descanso ganando por dos a uno. En la segunda mitad, los palacigos marcaron tres goles más. Adrián con dos tantos, Chema con otros dos y José Guardiola con uno fueron los goleadores. El Atlético Maribáñez perdió por tres goles a cero en San Jerónimo ante el líder del grupo, el Club Deportivo Demo. Los palacigos realizaron un aceptable partido e incluso hasta la mitad del encuentro tuvieron sus opciones, pero no tuvo suerte ni con el árbitro ni con la jugada de los goles. Sin embargo, el Maribáñez ha mejorado bastante con respecto a los partidos iniciales. Hablamos ahora de la cantera, que no lo pudimos hacerlo ayer jueves, pero sí le vamos a recomendar tres partidos muy importantes por lo que están en juego, que no es nada más y nada menos que el liderato. A las once de la mañana en el Marisma se van a enfrentar los prebenjamines de la Agrupación Deportiva Mosqueo y del Morón. Luego, a las tres de la tarde, derbi de cadetes en el San Sebastián, los palacios, la liara, también con los primeros puestos en juego. Y por la tarde, cuatro y media, el líder de la categoría, Benjamín, la liara, recibe al Club Deportivo Tierra en otro interesante partido. Bueno, pues como pueden apreciar, bastante cargada la agenda. Bueno, toda esa información que la tendremos el lunes, en el minuto 90, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, como siempre, Manuel. Nosotros ahora vamos a conocer qué tiempo vamos a tener en los próximos días. Mañana, sábado, tendremos intervalos nubosos disminuyendo durante el día a poco nuboso, posibilidad de alguna precipitación débil y aislada, brumas y bancos de niebla matinales, temperaturas máximas en cambios y mínimas en moderado descenso, vientos flojos de dirección variable. El domingo amanecerá con cielos despejados, aparecerán intervalos nubosos conforme avance la jornada, temperaturas máximas en cambios y mínimas en moderado descenso, alcanzando los 6 grados. Para el lunes tendremos intervalos nubosos disminuyendo por la tarde, temperaturas que se mantienen sin cambios. Hasta aquí llegó la presente edición informativa. Recuerden que tienen más información mañana sábado en los Palacios Semanal. Como siempre, gracias por su confianza y feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!